Un canto para Manuel Felipe de Tobar, así se llama la canción de mi autoría Franklin Parra y dice así Y como se sé sueño, de qué nadie quiere explicar Cómo esta esperanza, somos la vida Y día a día tal y Tellezía, buscando la esperanza en el amor y vida Porque somos más felices de papá, somos más felices de papá, somos más felices de papá. Porque somos más felices de papá, somos más felices de papá. Porque somos más felices de papá, somos más felices de papá. Porque somos más felices de papá, somos más felices de papá. Porque somos más felices de papá. Porque somos más felices de papá. con aprenderme en el canto para poder comenzar y debo en claro de como su honor a no perderme de sobar lo mejor